No es usual que un legislador, es más, no es normal que un político dominicano nos diga las cosas como son. Eso, la verdad, en República Dominicana eso no abunda, sobre todo en nuestro país. Y que nos trate como adultos, a la mayor parte de los dominicanos que votamos, pues mejor todavía, él lo hace. Ha pagado un precio porque no ha salido reelegido como senador, por decir las cosas claras, yo digo como son, y por actuar diáfanamente porque yo le doy mucho seguimiento. Y para mí es un honor que esté con nosotros el senador de la Romana, porque todavía es senador de la Romana, hasta el 16 de agosto, Iván Silva. ¿Cómo le va? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Me siento muy honrado de compartir estos minutos, estos momentos con ustedes. Bien, doctor, porque también es doctor, senador, es doctor, es podiatra y uno de los mejores de este país. Yo fui paciente de él. Vamos a hablar un poco de la reforma fiscal. ¿Cómo usted ve este tema de la reforma fiscal? ¿Qué tan necesaria es? ¿Cómo usted ve que el curso que van a llevar las cosas, esto será verdaderamente una reforma fiscal o un parche más de los tantos que se han aplicado? Bueno, la verdad es que lo que va, lo que obliga la situación económica del país es una verdadera reforma fiscal. Pero una reforma fiscal que estabilice la economía, en donde empresarios que tienen mucho tiempo sin pagar nada de impuesto, pues comiencen a pagar impuestos. Es decir, yo no veo mal que en algún momento alguna empresa grande seleccione los impuestos durante algunos años, los primeros años, cuando está empezando, cuando está desarrollándose la empresa, pues que se le dé ese incentivo de exonerar los impuestos. Pero ya cuando una empresa tiene ganancias y tiene beneficios altos, pues yo entiendo que el gobierno tiene que hacer lo que pagan los arbitros. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Lo que sucede con estas reformas es que los impuestos, pues lo que hacen es que se le cargan a la clase media y se le cargan a la clase menos, a la más necesitada. Por ejemplo, nosotros, durante nuestros cuatro años que estuvimos en el Senado de la República, nosotros aprobamos varios presupuestos que sobrepasaban el billón. Es decir, más de mil millones de millones de millones y siempre estos presupuestos fueron deficitarios. Es decir, eran presupuestos con un déficit. Entonces, ese déficit se correlaciona exactamente del punto de vista numérico con las exenciones que tienen grandes empresas en nuestro país. Es decir, si el déficit era de 300 mil millones de ese presupuesto, hay 300 mil millones de exenciones fiscales para empresarios, empresarios privados. Entonces, cuando tú lo analizas de una manera superficial, claro está, tú dices, pero ven acá, ¿por qué tenemos que estar aprobando presupuestos deficitarios cuando nosotros estamos dándole exenciones a un grupo de empresarios? Y en realidad, la misma cantidad de dinero de déficit es la misma que estamos dando de exenciones. ¿Qué está pasando aquí? Esas eran de las preguntas que nosotros nos hacíamos al momento de aprobar estos presupuestos. La mayoría de esas empresas pues tienen ya más de 10 años. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, las ARS. Las ARS, la gran mayoría, tienen más de 10 años ya funcionando con ganancias de miles de millones de pesos. Y la mayoría de estas ARS pues tienen y gozan de exenciones fiscales. Esta gente no paga impuestos. Oh, qué bien. Esta gente administra. Esta gente es el intermediario. Es decir, el empleador y el empleado pagan, ponen el dinero. Los médicos damos el servicio y ellos por simple y sencillamente coger ese dinero y pasarlo de un lado para otro, pues ellos tienen ganancias de miles de millones de pesos. Y encima de eso, gozan de exenciones que sobrepasan los 14 mil millones de pesos cada año. Es decir, sobrepasa la ganancia que tiene la ARS. Tú dirás, pero ¿por qué una empresa tiene una exención fiscal de más de lo que gana? ¿Por qué sucede esto? Porque ellos se cuidan también de la tasa cambiaria. Es decir, cuando ellos piden las exenciones, si ocurre cualquier descalabro de la economía y el precio del dólar se dispara, ellos quedan automáticamente, quedan resguardados en cuanto a sus exenciones. Entonces, si las ganancias de ellos son de 7 mil millones, pero tienen exenciones fiscales de 14 mil millones, no importa lo que suceda con la economía en el país, ellos como quieran quedan resguardados, como quieran no tienen que pagar nada de impuestos. Y así te puedo seguir mencionando, por ejemplo, el sector eléctrico, el sector minero, la minería en este país, exenciones gigantescas, miles de millones en exenciones. La parte, ahora veo ahí que se está moviendo, se está movilizando un poco ya la privatización del agua. Es decir, yo no sé cómo se puede privatizar el agua. Nosotros estamos estudiando ahora mismo una ley que se mandó al Congreso con respecto a eso, a lograr privatizar el agua. Es decir, la mayoría de estos empresarios y de estas empresas tienen casi siempre los mismos dueños. Las áreas esas tienen los mismos dueños. El sector eléctrico, el mismo dueño también. Nosotros, ustedes saben que nosotros entregamos al sector privado nuestros muelles, nuestros aeropuertos. Esta gente también goza de grandes exenciones fiscales. Esa es la sumatoria. Yo te estoy mencionando cinco o seis solamente de ellas, pero son empresas gigantescas. Casi todas tienen que ver con el Estado dominicano. Pero ellos adquieren la empresa, capitalizan la empresa con dinero también del Estado, pero ellos son los que la administran y ellos son los que gozan de los beneficios. El pueblo dominicano prácticamente no goza de ningún beneficio de ninguna de esas entidades que en realidad las debería, para nosotros, las debería estar manejando el gobierno y esos beneficios deberían ir al Estado, ¿verdad? Pero si se quiere hacer de forma privada, si se entiende que el gobierno tiene la capacidad para administrar esos bienes y lo vamos a hacer desde el sector privado, ¿por qué tenemos que nosotros dar el dinero para capitalizarlos y encima de eso exonerarlos de impuestos? ¿Qué sentido tiene esto? Claro, y dentro de esos actores que tú has mencionado, al ministro de Economía no se le ocurrió ninguno de esos cuando escribió su artículo como recomendando lo que se debería hacer. Ahí a él sí pensó en los trabajadores del aumento para que paguen más impuestos sobre la renta, de ampliar la base de Litevia, todos los productos. Incluso de, se está hablando por ahí también, de agravar el asunto esto de las compras por internet, que tiene una excesión de... Grabarlo, grabarlo, de un tope de 200 dólares. Ahora es toda la compra que haga. Es decir, en la parte inmobiliaria también, es decir, tu casa ya vas a tener que pagar también más impuestos por eso. En la banca también nos van a agredir más, es decir, la parte de las tarjetas de crédito, los préstamos en los bancos. Es decir, ellos solamente... Porque mira qué sucede en nuestro país. En nuestro país, nosotros... Esto es una plutocracia, en realidad. Aquí, esto es un gobierno de los ricos, un gobierno de empresarios. Este y el que estaba anterior también, no vayas a creer que es una sucesión. Aquí, todo se maneja y se manipula desde el punto de vista monetario, fiscal, financiero. Se maneja para beneficio de los empresarios. Es decir, los empresarios son los que controlan la política de nuestro país, controlan las finanzas de nuestro país, controlan la parte de la tasa cambiaria también. Es decir, ellos controlan absolutamente todo. Y controlan también al presidente de la república. El presidente de la república, los ministros, ellos... Todas las decisiones que se tomen tienen que siempre favorecer a esos grupos. Por ejemplo, hay unas instituciones que se encargan de regular, que son reguladoras. Por ejemplo, Finjus es una entidad reguladora para que eso siga así. Para que el sistema continúe de la forma como está. Participación Ciudadana también es una institución que también para que el sistema... Son válvulas de escape. Siga fluyendo. Son válvulas de escape y son controladores también. Válvulas de escape para que no explote el asunto. Y tiene a sus comunicadores haciendo lobby a favor de sus intereses. Así es. El Consejo Económico y Social también es una institución. Inclusive, el Consejo Económico y Social hace leyes. Y modifica leyes por encima del Congreso de la República. Es decir, tú te vas a dar cuenta, si ustedes analizan con detenimiento, ustedes se van a dar cuenta de que la mayoría de las leyes que se aprobaron en los cuatro años pasados eran leyes que iban en beneficio de esos grupos empresariales. Esas fueron las únicas que se aprobaron. Después no se aprobó más nada. Y cuando pasaban por el Congreso, después que pasaban primero por el Consejo Económico y Social, después que PINJUS participaba, que participaba también el CONEP y hacía sus modificaciones, en el Congreso de la República lo único que se hacían eran pequeños cambios gramaticales y semánticos. Nunca se hacían modificaciones del fondo de la ley. Muy difícilmente. Y si eso ocurría, solamente él tiene el derecho de hacer una cosa como esa, el senador Félix Bautista. Analícenlo. Véanlo ustedes. Óigame, háganlo con detenimiento. El senador Félix Bautista es el senador que más leyes ha aprobado en la historia de la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. En la historia de nuestro país, ese señor es el que más leyes ha aprobado, que la ha sometido y que ha tenido la suerte de ser aprobada esas leyes. Porque una cosa es que tú sometes a una ley que pase por, por ejemplo, que pase por el Senado y que después sea aprobada en la Cámara de Diputados. Eso es lo más difícil del mundo. Exacto. Esa es la cosa más difícil del mundo. Solamente leyes que vienen hechas y planificadas por esas instituciones reguladoras, como yo las llamo, el CONEP, el SES, Finjus, Participación Ciudadana. Tienen que pasar primero por esos filtros y después que pasan por esos filtros, entonces es que pueden ser aprobadas inclusive en el Palacio Nacional. Pero lo de Félix Bautista, no sé si es un piropo o qué. No, no. Es un dato, es un dato. Yo te estoy dando ese dato, pero yo no sé por qué. Yo la verdad es que no te puedo decir exactamente por qué él tiene tanta suerte. No lo sé. No sé por qué tiene tanta suerte. Ahora, ¿que la mayoría de esas leyes son en beneficio de esos grupos? Sí, la mayoría de esas leyes son para beneficiar a esos grupos. Por ejemplo, la Alianza Público-Privada, todas esas cosas que se aprobaron en el Congreso en bola de humo. Eso fue en bola de humo que se aprobó todo eso. Todas esas leyes van en beneficio de los mismos grupos empresariales que manejan esas instituciones reguladoras que yo le acabo de mencionar a ustedes. Entonces, el presupuesto de la Nación no escapa también a los beneficios de ellos, que son cuantiosos. Te voy a poner el beneficio, por ejemplo, del sector eléctrico. Con respecto al presupuesto de la Nación, el sector eléctrico, solamente en subvenciones sobrepasa los mil millones de dólares. Para que la gente pueda entender, multiplíquese mil millones por sesenta. Mil millones por sesenta, eso le va a dar en pesos la cantidad de dinero que el sector eléctrico, especialmente la parte de generación, la parte de generación, tiene de beneficio solamente por ese lado, en el lado de subvención. Además de que ese sector, el kilovatio hora, que es como se vende la energía eléctrica, ese sector, pues el precio que le tiene es el precio que a ellos le viene en gana. Es decir, no es un precio que está regulado y que el Ministerio de Industria y Comercio, es el que dice que cuánto es que se va a pagar, cuánto que tú vas a pagar de energía eléctrica en tu casa, que si tú debes pagar los apagones también, porque nosotros pagamos una energía cara y también pagamos los apagones a esos sectores. ¿Ese precio no está regulado? No, qué mal que van a regular. Ese precio lo regulan ellos, ese precio lo ponen ellos. Nosotros tenemos aquí plantas que... Pero no hay una ley que va en contra de eso. Claro que sí, aquí se violan todas las leyes. Eso sería como que cualquier bomba, por ejemplo, de gasolina empezara a vender al precio que ellos quisieran. Es lo mismo. Mira, esta gente, para no salirme todavía del sector eléctrico, y que hablemos un poquito de la parte de los hidrocarburos, que es un sector también de los mismos grupos. Esta parte del sector eléctrico, nosotros tenemos plantas que generan con fuel, que generan con carbón, tenemos parques de energía hidráulica, eólica, solar, y tenemos también la energía a través de la hidroeléctrica, ¿verdad? Que es la única, es del gobierno. ¿Qué hacen las hidroeléctricas? Y la hidroeléctrica vende a seis centavos el kilovatio. ¿Para quién se lo vende? No se lo vende al pueblo dominicano. Se lo vende a las mismas generadoras. Oh, Dios. Hay generadoras que no solamente generan, sino que también ellas distribuyen. Es decir, ellas generan y distribuyen. Generan y distribuyen. Por CEPEN, por ejemplo. Yo te puedo decir, CEPEN, CEPEN hace, genera y distribuye. Y encima de eso tiene un monopolio en el área. Es decir, esos clientes nadie los puede tocar. Esos clientes de este, por ejemplo, en el área del este, no le puede distribuir energía a ninguno de los clientes de ellos. Ellos son un monopolio. Y ellos generan, distribuyen e inclusive también compran a la hidroeléctrica. Y después las revenden y revenden la energía. Es decir, es algo, es algo, y encima de eso gozan de exenciones fiscales. Es decir, esta gente tampoco paga impuestos. Si generan con gas, no pagan impuestos. Si generan con fuel, no pagan impuestos. Y las inversiones que se hacen en sus empresas, ¿verdad? Por lo regular, también están exoneradas de impuestos. Es decir, qué negocio tan maravilloso. ¿Cómo no va a ser fructífero este negocio? Ahora, ¿quiénes están pagando por ese negocio? Nosotros. ¿Y quién más paga? Nosotros de nuevo a través del presupuesto con las exenciones. Porque como el pueblo dominicano no puede pagar ese precio, pues simple y sencillamente el gobierno tiene que subvencionar. ¿Y esa subvención de dónde viene? Del mismo presupuesto de la nación. Cuando ustedes vienen a ver con el déficit, más todo el dinero que se llevan estos grupos, ustedes vieron que en gastos de capital, es decir, en la verdadera inversión para el pueblo del presupuesto, lo que llega a 1.25.030.000 millones de pesos. Es decir, de 1.350.000 millones, solamente 25.000 millones para gastos de capital. Eso no corresponde ni siquiera al 3% del presupuesto. Entonces, ahorita mencionabas la parte de los hidrocarburos. Por ejemplo, nosotros como senador de la república nos dimos cuenta en una investigación que hicimos que el sector de los hidrocarburos, pues el precio de la gasolina tiene alrededor de 90 pesos de impuestos que son completamente inconstitucionales. Inconstitucionales quiere decir que se sentaron tres personas, como estamos nosotros tres aquí sentados, y decimos, bueno, mira, vamos a ponerle 10 pesos a esto, ponle 15 pesos para aquí, ponle 20 pesos para allá, ponle aquí. Y pusieron los impuestos. ¿Y quién fue que estuvo mediando en esas negociaciones? Fue el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Esos impuestos pasaron por el Congreso? Eso no. Eso no llegó nunca. Ni a la Cámara de Diputados, ni al Senado de la República. ¿Eso fue en este gobierno? En este y en los anteriores. Eso se va sumando. Ah, ¿qué se va sumando? Se le va sumando. Cada quien llega y le pone... Le pone lo que quiera, para fulanito, para mengano, para tal sector, para este sector, para aquel sector. Nosotros fuimos al Tribunal Constitucional, porque ya esa demanda ya estaba puesta. Y nos hicimos como amigos de la Corte, un acto de aceleración del proceso para que hubiera un fallo del Tribunal Constitucional en contra de esos impuestos. Si nosotros quitamos todos esos impuestos, la gasolina aquí en República Dominicana se pone en 200 pesos. Y si se va a hacer una reforma fiscal y se le tienen que poner impuestos al combustible, a la gasolina, ¿le podemos poner los impuestos a la gasolina sin tener que aumentar el precio? No sé si me captaron ahí en esa parte. Es decir, quitamos los impuestos inconstitucionales y le ponemos impuestos que sean para pagar deuda, porque estamos endeudados hasta acá, estamos endeudados hasta la coronilla. Entonces, le ponemos esos impuestos para pagar deuda y no tenemos que subir el precio del galón de gasolina. Pero ¿quién le pone ese cascabela, ese gato? Exacto. Por eso los gobiernos, todo el gobierno que llega ahí no quiere meter mano a eso, ni explica la fórmula. La fórmula, le voy a decir la fórmula, ¿qué es lo que pasa con la fórmula? Vamos a ver. La fórmula es simple y sencillamente que los mismos grupos, por ejemplo, nosotros tenemos que comprar el combustible, porque la refinería y eso no sirve para nada, es un mamotreto lo que hay. Tenemos que comprar la gasolina, tenemos que comprar todo, ¿verdad? ¿Y con qué se compra? Con dólares. Entonces, pero nosotros vendemos la gasolina aquí en pesos. Es decir, nosotros tenemos que coger los pesos y comprar los dólares. En esa parte, esa transacción la hace un solo grupo. Después que tenemos los dólares para comprarlos, entonces tenemos que ir al mercado internacional, ¿verdad? Porque se compra ahí. Y ahí se hace un lobby, hay unas comisiones, ahí hay una comisión, también son para esos grupos. Después que compramos el combustible, tenemos que traerlo. ¿En qué se trae? En barcos. Claro. Ese transporte en barco también es de los mismos grupos. Oh, Dios. El seguro, porque tú no puedes transportar todo ese combustible y traerlo por el mar sin tener un seguro. El seguro también es de los mismos grupos. Después, cuando tú lo traes en el barco, tú no lo puedes agarrar del barco y meterlo en la gasolinería. Tú tienes que almacenarlo, ¿verdad? Y muchas veces esos combustibles se almacenan hasta por un mes. Entonces, esa subida del combustible que ustedes le ven semanal, esa subida se la dan a un combustible que ya está almacenado por lo regular. Eso lo hace el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, lo almacenamos, ¿verdad? ¿Y quién almacena el combustible? No me digas, lo mismo. La misma cosa. Pero lo grande de todo esto es... ¿Y qué grupo es ese? Lo grande de todo esto es... ¿Y qué grupo es ese? Que la distribución también la están haciendo ellos mismos. Ya ellos tienen también un monopolio en la distribución, es decir, en la gasolinería. La gasolinería también la está... ¿Eso son los ministros de Industria y Comercio? Eso son los ministros de Industria y Comercio. Claro. Así es, son los ministros de Industria y Comercio. Y por eso es que ustedes ven que nosotros pagamos aquí en República Dominicana la gasolina, el gas, el GLP más caro de la bolita del mundo, señores. Nosotros, todo lo que nosotros pagamos es el más caro de la bolita del mundo. Y a eso también se le suma que ese combustible, la calidad que tiene, no es la que dice que tiene. Es decir, el octanaje y todo eso. Ya ustedes han visto muchísimas denuncias que se hacen constantemente de que el octanaje no es ese. El GLP, no sé si ustedes recuerdan cuando el GLP se vendía por libra. ¿Qué es cómo se debe vender? Y eso está ahí. El Ministerio de Industria y Comercio tiene eso ahí. ¿Y cómo se vende hoy el GLP? Se vende por volumen. Por volumen, exacto. Y en un sitio caliente como este, es decir, en un lugar con tanto calor como este, ¿qué pasa con ese gas? Ese gas con el calor simple y sencillamente se amplía, se magnifica. Entonces, lo que tú compras de un galón, en realidad está comprando prácticamente medio. Por eso muchos choferes van en la tardecita a echar gas, ¿por qué? Por lo que dicen, porque no, no, es que si voy en la tarde con ese sol caliente. Con ese sol caliente no es lo mismo. Es decir, ya no te pesan el tanque de gas. Si el tanque de gas te lo pesaban, lo vaciaban, te lo pesaban y después te ponían por peso tu GLP. Ya eso no se hace, nada de eso se hace. ¿Y quién es que tiene que controlar eso? El Ministerio de Industria y Comercio. No es más que una institución que está ahí, no para defender los intereses del tuyo y mío y de la ama de casa, sino que está ahí para defender también los intereses de esos grupos que están ahí. ¿Cuáles son esos grupos? Bueno, nosotros tenemos que en el sector de, te voy a mencionar uno, que es el que más me gusta. En el sector de la gasolina, que es el grupo Ghibli Brillo, Ghibli Group. Ghibli Brillo es un empresario haitiano, multimillonario, que tiene dentro del palacio, tiene a su CEO, y a su jefe lo tiene dentro del palacio. ¿Y qué cargo tiene ese señor? Pablo Porte, ese señor es el que se encarga de la parte financiera en el Palacio Nacional. Y tiene otra amiga, apellido Camayo, Valkiria Camaño, que está ahí en el Ministerio de Ingeniería de Minas. Disculpe, pero ese no fue el que el presidente dijo. Diría Francisco Alberto, ¿va de retro? Ese no fue el empresario que el presidente dijo no conocer o cuando le preguntaron. No, no lo conoce, no lo conoce. Y lo tiene en casa. Óyeme, yo sometí al presidente de la república a un juicio político. A un juicio político lo sometí. Yo preparé todo un expediente para que el presidente de la república nos explicara a nosotros por qué Pablo Porte y por qué Valkiria Camaño estaban en esas instituciones, que son lugares en donde se maneja exactamente la parte de los hidrocarburos y de los combustibles. Es decir, ¿qué está sucediendo aquí? Para preguntarle eso, para que él nos respondiera a nosotros, el presidente. Y para tú hacerle un juicio político al presidente de la república, tú necesitas... Yo no lo puedo hacer desde el Senado de la república. Yo necesito tres diputados. Y yo le pedí a la bancada del PRD, le pedí a la bancada del PLD y le pedí a la bancada de la Fuerza del Pueblo que se unieran a esta causa para hacer el sometimiento en el pleno. ¿Tres diputados nada más tú necesitabas para eso? Tres diputados. Pero espérate, déjame hacerte la historia completa. Investigación de un ciudadano libre de todas sospechas, ¿no recuerda eso? Sí. Pero déjame hacerte la historia completa para que tú me des una respuesta de qué pasó, porque yo no sé lo que pasó. Yo le pedí a todas esas bancadas, le pedí también a unas bancadas que nada más tenían un solo diputado, también le mandé una comunicación por escrito. Y adivíneme cuánto de ellos me apoyaron. Cero. 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 Vamos, tuviste que hablar con José Horacio. Cero, cero hermano mío. José Horacio. Cero hermano mío. ¿Le escribiste a José Horacio? Cero hermano mío. Ese dato es bueno conocerlo. Óyeme, eso se depositó, se depositó en todos los lugares y cero apoyo recibimos nosotros. Pero ese empresario, ese empresario que comercializa combustible aquí en República Dominicana, está sancionado. Claro, por los Estados Unidos. A nivel internacional. Y Canadá. Por auspiciar esas bandas terroristas que ahora ustedes vieron esos policías kenianos que están allá, que están combatiéndolas, por auspiciar esas bandas terroristas. Esa gente la tenemos nosotros aquí. En el Palacio Nacional. La tenemos. Son jefes en el Palacio Nacional y en los ministerios. Y tú vas al Congreso y tú vas a la bancada. Oye, bien, yo no fui a la bancada oficialista porque tampoco soy un idiota ni un loco para ir a la bancada oficialista. Yo voy a la bancada contraria, a la bancada contraria, a pedir tres diputados, solamente ninguno. Solamente para preguntarle eso al presidente, que por qué él tenía a Pablo Portes ahí, por qué tenía a Gualquiri allí. Solamente para preguntarle eso. Dame la fecha de esa acción. Esa acción hace ya unos, un año más o menos. Es decir, que no es porque ya tú vas de salida. No, 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 no. Eso es importante que la gente lo sepa. No, no, no. Tú siendo senador. No, eso fue siendo senadora. Y aspirando a la reelección. Sí, señor, sí, señor. Todo eso, todo lo que tú ves. Entonces, nosotros no lo hemos hecho ni con ninguna intención de ninguna ganancia política o ganancia electoral o ninguna cosa de esas. Yo estoy en la política porque quiero estar en la política. Yo no estoy en la política porque vivo de ella. Yo no vivo de la política. Y todas esas acciones que después, cuando tengamos más tiempo, que podamos cogerlas en detalle. Por ejemplo, esto que hablamos de los hidrocarburos, la parte de la minería. Por ejemplo, nosotros tenemos un sector minero aquí que goza de muchísimas exenciones fiscales de todo tipo. Exenciones de combustibles, gozan ellos. Exenciones también de lo que ellos venden y de lo que ellos invierten. Entonces, sí, todo. O sea, prácticamente reportan lo que le da su gana. Óyeme, esta gente, nosotros no sabemos ni lo que sacan, ni la cantidad que sacan, ni cuánto le pagan. ¿Ustedes conocen en algún momento cuánto le ha pagado al gobierno? No, 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 no. Aquí nada más se habla de barricol cuando el gobierno dice que quiere dos o tres pesos y ellos le dan, ellos le dan, le dan y uno sabe que le está dando. No, pero son préstamos. Exacto. Y son básicamente préstamos porque es un avance que te da, mira, te doy esto. No, 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 tiene, no, es que paga, es que paga intereses. Es un préstamo. Ah, ellos le prestan cuartos. Sí, eso es préstamo. O sea, barricol le está prestando cuartos al gobierno cuando le dice que págame al antes tanto. Si tú me pides a mí 100 pesos, yo te digo, toma, los 100 pesos, pero tienes que pagarme un interés de 3% mensual. ¿Qué yo estoy haciendo? Es un préstamo. Te estoy prestando. Eso es lo que hace, eso es lo que hace. No es un avance. No es un avance. Porque el gobierno lo vende así, como que mira, me están dando, lo que me tienen que pagar en tres años, lo estoy pidiendo al antes. Es una, es un, eso, es con un porciento. Pero Aerodón también fue así. ¿Eh? Lo de Aerodón. No, Aerodón es una historia, mira, esa historia yo quiero que... No, 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 la vamos a hacer hoy. Ese corte. Ese corte. ¿La vamos a hacer hoy? Claro, claro. Ah, pero vamos a ver aquí con el senador. De esa parte de la minería, esa parte de la minería, señores, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, Cormidón. ¿Ustedes se acuerdan del espectáculo que hizo Luis? Sí, sí, sí. Ya en Cormidón porque se quedaron atascados unos, unos mineros y una cosa y que los salvamos y que los sacamos. Bonao fue, ¿no? Bonao, sí. Para esa época, eso hace como un año y medio, ¿verdad? Un año y medio que hace dos años. Sí, más o menos que ha sido. Para esa época, para que la gente, los críticos sepan, esa época yo estaba en el PRM todavía y yo invité al presidente de Cormidón, un australiano, lo invité a mi despacho en el Senado de la República y yo le dije a él que él tenía que suspender las operaciones de Cormidón, tenía que suspenderlas porque Cormidón estaba operando en base a una resolución y no en base a un contrato. Es decir que Cormidón no tiene ninguna responsabilidad. Si tú haces unas operaciones mineras y no tienes un contrato, pues tú no tienes ninguna responsabilidad con el Estado Dominicano de lo que tú sacas, cuánto tiene que pagar, cómo lo tiene que pagar, nada. Es decir, Cormidón opera sin contrato. Opera simple y sencillamente con una resolución que se le dio en el gobierno de Hipólito. Hace 20 años. Dios mío. Hace 20 años. Y entonces yo le digo a él que suspenda las operaciones porque él sabe muy bien que esas operaciones son ilegales y que él no puede llevarse esos minerales y ponerlos en el mercado internacional compitiendo con gente o compitiendo con mineras que sí están pagando impuestos y que si están pagando, porque el precio tuyo va a ser siempre más bajito, tú vas a poder poner el precio, como a ti te dé la gana, lo vas a poder poner el precio. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de este señor hacia un senador de la República, en pleno senador de la República, que hablara con el presidente de la República? Ah, muy bien. El presidente le puso la respuesta. Es decir que él no tiene que responderme a mí nada. Que si con mi nombre no me tiene que responder nada. Que el que me tiene que responder a mí es Luis Abinader. Y yo le digo, ¿y por qué me tiene que responder a mí Luis Abinader? Yo soy el primer poder del Estado, no es Luis. Somos nosotros el primer poder del Estado. Es a mí que usted me tiene que responder. Y usted tiene que suspender esas actividades. Ahora mismo usted debe suspenderlas. ¿Se paró y se fue? Ve, eso hace, eso es lo que debemos hacer nosotros los congresistas. Eso se llama fiscalización. Es un trabajo que me corresponde a mí como congresista. Pero ¿ustedes conocen algún congresista que haya hecho algo como eso? No, no. Es el discurso de campaña. Por eso le invitamos a usted aquí. Es el discurso de campaña. Es decir, no hay manera. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos defender los intereses de nuestra nación? ¿Por qué nosotros, bien el pueblo, no se elige, no coloca ahí en una posición privilegiada y nosotros no defendemos los intereses de la nación? ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no nos responde a nosotros de esos impuestos inconstitucionales que tiene el galón de gasolina? ¿Por qué no nos responde? ¿Por qué el Tribunal Superior Administrativo, cuando nosotros, porque nosotros sometimos, oye, por primera vez en la historia de este país, nosotros, por primera vez en la historia, un senador somete a un ministro de su propio gobierno, yo estando en el mismo PRM, que yo someto al ministro de Ingeniería y Minas por no darme una respuesta a una pregunta que yo le hice. Es decir, por una información que yo le pedí específicamente del asunto de la minería. Porque el ministro lo que dijo fue, mire, busque eso por internet. Esa fue la respuesta de él. Es decir, él no tiene ninguna obligación de responderle a un congresista, a un senador, de responderle cosas que tengan que ver con los intereses de la nación. Entonces yo lo sometí ante el Tribunal Superior Administrativo y el fallo del Tribunal Superior Administrativo es que el ministro tenía razón, que el ministro no tenía que... ¡Ese fue el fallo del Tribunal Superior Administrativo! Pero en estos días el Congreso de Estados Unidos estaba ahí, interrogó a la del servicio secreto en el atentado de Donald Trump y tuvo que renunciar porque los congresistas, todos, hasta los demócratas, pero venga acá, mi hermana, responda. ¿Y tú sabes cuántos senadores y cuántos diputados me apoyaron a mí en esa demanda que pusimos ante el Tribunal Superior Administrativo? ¡Ninguno! ¡Nadie! Ya. Mira, hay que aclarar algo. El senador Silva, que pertenece al Partido Revolucionario Dominicano, actualmente, pero tú estabas en el PRM. Así es. Estando en el poder. Sí. Y renunciaste al PRM para irte a la PRD. Eso es importante. A la oposición. A la oposición. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por eso, por esto que estoy hablando ahora. Nosotros pensábamos que el PRM era de algo, que sí, que íbamos a hacer algo por este país. Y esto ha sido un desastre, señores. Esto es un desastre. 40 mil millones de dólares en préstamos desaparecidos. Es decir, que desapareció ese dinero. Y hemos endeudado el país a través del Congreso de la República, a través del Ministerio de Hacienda. Ustedes ven esos bonos verdes, de que bonos, que sé yo qué, de Jorge Vicente, ese hipócrita, cínico. De que bonos verdes. Eso es deuda. El del Banco, a través del Banco de Reservas, también. Oye, a él le dieron un premio, Samuelito, se dio un premio él mismo por él emitir deuda a través del Banco de Reservas, de manera inconstitucional. Él se premió 25 mil millones, 30 mil millones de pesos en bonos. Él mismo se dio un premio porque logré todo esto. Y a través del Banco Central también. Por primera vez en la historia de este país, un gobierno endeuda a la nación de manera inconstitucional. Porque cuando tú haces deuda a través del Banco Central, del Banco de Reservas y del Ministerio de Hacienda, tú lo estás haciendo de manera violando la Constitución de la República, violando también las leyes, las leyes financieras. Violando todo. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y nosotros hemos denunciado eso en múltiples ocasiones. Lo denunciamos siendo parte del PRM. Y nosotros no tuvimos que ir. Porque a nosotros nadie nos hacía caso. No nos hacía caso el gobierno. Tanto nosotros en el mismo gobierno. Ahora en la oposición, tampoco nadie nos hace caso. Ni siquiera en la misma oposición. La oposición no se adhiere a ninguno de estos planteamientos. ¿Ni el partido dónde está ahora? No, el mismo PRD tampoco. ¿Pero quién se atreve a adherirse a una cosa como esta? Y tú has oído a alguien hablando algo como esto, diciendo algo como esto, y actuando en contra. Porque no es solamente que nosotros lo hemos dicho a través de un micrófono, porque es muy fácil hacerlo a través de un micrófono. Pero es que nosotros hemos actuado en contra de eso. Nosotros hemos actuado acciones legales en contra de todas estas aberraciones financieras, monetarias y fiscales. Nosotros lo hemos hecho. Pero no hay ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque esas instituciones que están ahí están completamente al servicio de estos grupos. El problema es para tú saber cuáles son estos grupos. Por ejemplo, yéndonos ya al asunto de Arodón, yo le pregunté al ministro administrativo de la presidencia que con quién nosotros estábamos firmando el contrato de Arodón. Porque no sabemos quiénes son los dueños. Porque en realidad no se firmó el contrato con Vinci Francia, con lo que aparece en el primer párrafo del contrato. Si tú lees, si tú te empiezas a leer el contrato, tú dices, bueno, no, míralo ahí, ahí lo dice, que es con Vinci Francia que estamos firmando el contrato. Y no llegas hasta el final del contrato. En el final del contrato dice, no, no es con Vinci Francia, ¿Es una empresa dominicana? No sabemos. No se sabe. Pues eso fue lo que yo le pregunté a él. Mire, ministro, yo sé muy bien que no es con Vinci Francia que se está firmando el contrato. Se está firmando el contrato con estas dos compañías que están aquí. ¿Quiénes son los dueños de esa compañía? El ministro tampoco. No tuvo la decencia de decirle al pueblo dominicano, no es a mí, no es a mí. Yo soy un ciudadano, simple y sencillamente. Pero repóndale por lo menos, repóndale al pueblo, respete al pueblo, respete a la nación y repóndale. Dígale, mira, yo no sé, yo no sé quién son los dueños o los dueños son fulanitos, prenses o menganos. Una empresa que tiene socios dominicanos y tiene socios extranjeros. No sé, lo que sea que usted entienda. Pero también eso lo mandamos por escrito, pidiendo que nos dijeran a nosotros que quiénes son los dueños, que nos digan quiénes son los Estados Unidos. A un senador, señores. Imagínate a un ciudadano de a pie. No, eso es imposible. Imagínate a ustedes, como ciudadanos de a pie, que ustedes no le van a responder nada. Ustedes no le van a decir absolutamente nada. Y mucho menos se atrevió a respondernos a nosotros las ganancias de Areodón. ¿Y cuánto Areodón le había pagado al Estado Dominicano en cuanto a sus responsabilidades? Es decir, porque usted le entregaron esta mina de oro y usted se supone que tiene responsabilidades con el Estado. Y entre sus responsabilidades, cuánto le pagó el Estado Dominicano. No le pagó nada. Ese nunca le pagó absolutamente nada. Y hoy me dan la razón porque se ve un titular en el periódico, creo que Listín Diario, en el Listín Diario, en donde esta empresa tiene una responsabilidad de unos 900 millones de dólares con el gobierno dominicano para hacer ciertas obras. Eso lo anunció con mucho bombo y platillo. El presidente de la República. Y adivinen qué, señores. Esta empresa no tiene dinero. Tuvo que hacer un préstamo. Pero ese préstamo, adivinen quiénes son los garantes de ese préstamo. La historia del Estado Dominicano. Son los garantes del préstamo, de la responsabilidad que tiene esa empresa, que nosotros le entregamos por 30 años a nuestros aeropuertos. Hace un préstamo y el garante, el mismo Estado Dominicano. Ellos no tienen que pagar eso. Esto es más deuda. Esa es otra forma de tú endeudar el país y de endeudar la nación dominicana. Me da de nuevo la razón de esa interpelación histórica que nosotros hicimos al ministro administrativo de la presidencia, otro irresponsable, igual que el presidente de la República. Dos irresponsables. En realidad yo no le hice la pregunta a él, yo se la hice al presidente de la República. Dos irresponsables. Y míralo ahí. Hoy no da la razón. Esa empresa no tiene capital, no tiene dinero. Tuvo que pedir préstamo a banco de aquí. Y el garante es el Estado Dominicano. Señores. Que ahí se ve que no es la empresa francesa. No es Vinci Francia. Ya está clarísimo. Es una de las empresas más competitivas en ese sector. Entonces, lo grande es que eso se publica en un periódico local. Dándole aquiesencia. Y no escuchas ningún comentarista de radio, de televisión, a mí me da pena esto, señores. A mí me indigna. Yo me siento indignado. ¿Por qué nosotros tenemos que ser cómplices de terror? Y de este abuso a la nación. Oye, cuando tú te callas, tú eres cómplice. Claro. ¿Por qué los medios de comunicación se hacen cómplices de este atropello a la nación? ¿Por qué no hacemos cómplices? ¿Cuál es la razón? Un anuncio. 10 mil pesos, 15 mil pesos de anuncio. Entonces, tienes que ser cómplices de un robo como este. De una estafa tan grande como esta. Y que nosotros, como congresistas, lo arriesgamos todos. ¿Sabes lo que hicieron los medios de comunicación cuando nosotros interpelamos al ministro, que era el presidente que estaba ahí, en realidad? Los medios de comunicación hicieron un espectáculo conmigo. Un espectáculo, que yo, me le falté el respeto, que yo, una cosa que... No, no. No se habló de nada. Nada de eso. Y lo personal, no, porque algo personal, que el PRM, que... Que el PRM, que si yo qué. Se hicieron 30 mil historias y hoy viene el periódico Listín Diario y nos da la razón a nosotros de que eso es una estafa, de que eso es un robo al pueblo dominicano y ningún... Ninguno de ellos sale. Bueno, es que... Hacer el comentario, a decir algo, digan algo, por lo menos, no sean tan cobardes. No, cobardía no es el... No, no, yo creo que es cobardía. ¿Tú sabes que es lo que hacemos nosotros los dominicanos? Vamos. No te cierres puertas. ¿Tú no has oído eso? No te cierres puertas. No te cierres puertas. No te metas con esa gente. No rompa puente. No te metas con esa gente. No destruya puente. No te metas con esa gente. También el problema es que cuando tú tienes... Así tú no vas a conseguir nada. Esas son las expresiones que nosotros utilizamos. Son expresiones de cobardía. Pero así tú no vas a conseguir nada. A ti te van a matar. Mira, yo no tengo chofer ahora mismo. Yo ando sin chofer. ¿Tú sabes por qué? Mi chofer se fue. ¿Tú sabes por qué se fue? Miedo. Porque su familia le dijo que si él continuaba conmigo le iban a matar junto conmigo. Coño. Pero eso es serio, senador. Se fue mi chofer. Yo no tengo chofer. No tengo chofer. A mí nadie se me quiere pegar porque yo tengo la peste. Nadie se me quiere pegar porque todo el mundo cree que lo van a matar. ¿Y los programas? Porque yo estoy... ¿Esos programas a ustedes no los invitan? ¿Y los programas establecidos a ustedes no los invitan? 15 a 3 me invitan. Yo decir estas cosas así, pero ¿y cómo? No. Mira, el conflicto de intereses que hay entre los dueños de medios de comunicación tradicionales es que aquí se da el caso de que tú tienes un dueño de periódico o de televisión que tiene inversiones en el sector construcción. Es un empresario de esos grupos beneficiarios que está diciendo el senador aquí. Pero el productor de un programa de televisión es constructor también. Sí. De intereses en la banca. Beneficiario de lo que está diciendo el senador aquí. Entonces, claro que se van a callar. Que son parte del negocio redondo con el Estado esta. Suerte que nosotros nacimos con los puentes rotos aquí en la quinta parte. Senador, por este periplo, por todo este periplo que ha hecho el senador, ya vamos entendiendo que lo que va a pasar con las reformas fiscales es que vamos a jodernos otra vez. Sí. Yo creo que eso está clarísimo. Ahora, senador, usted es médico y por eso yo lo decía ahorita. ¿Cómo usted evalúa la gestión de salud de este gobierno? No es lo mismo. Es lo mismo. Los hospitales están en las mismas condiciones que estaban hace 15 años para atrás. Los negocios que se hacen con el sector salud son los mismos. Los mismos empresarios también que depredadores están metidos también en el sector salud y están ahí. Y lo único que han hecho los directores y los ministros es garantizar de que esos negocios sigan fluyendo con las mismas personas. Es lo mismo que hicieron negocios en el gobierno pasado son los mismos que están haciendo negocios en este gobierno también. Y los ministros y los directores simplemente y sencillamente garantizan de que esas personas sigan aprovechándose del dinero del Estado. Igual como ocurre también en el Ministerio de Educación. No solamente en el Ministerio de Salud, también en el Ministerio de Educación pasa lo mismo. En el Ministerio de Educación ya van, yo creo que desde el 4%, ya yo creo que sobrepasamos los 30 mil millones de dólares que el Ministerio de Educación ha manejado, ese 4% que el Ministerio de Educación ha manejado en los últimos 10 años. Es decir, 30 mil millones de dólares. ¿Cómo tú justificas que en la escuela no hay un internet, que no hay agua, que los planteles te han vuelto un desastre? Que los niños no pueden estudiar porque es un calor terrible, que comen en el piso los muchachitos, señores. Un desayuno que es una asquerosidad, un almuerzo también es una asquerosidad también. Los profesores dando clases en condiciones deplorables. Igual lo mismo le pasa a los médicos, a las enfermeras. Es la misma situación, señores, porque esos grupos están metidos ahí y estos gobernantes y estos políticos cobardes que tenemos, incluyendo los congresistas, no se atreven a ponerlo en su puerto porque usted no se va a cerrar. Óyeme, ¿qué puerta? Y esa gente a usted le va a dar algo alguna vez en su vida. Y esa gente da algo, esa gente nada más piensa en su bolsillo, en su cuenta de banco. Y ustedes son locos, ¿eh? Esa gente no le va a dar a usted nada, nunca. Esa gente, la puerta ya está cerrada, ustedes no le van a cerrar la puerta ya que ya usted la tiene cerrada con esa gente. Esa gente tiene una estructura ya montada dentro del Estado dominicano para depredarlo que nosotros tenemos que sacarlo de ahí porque ahora viene un presupuesto de otro billón más, no sé si serán 500 mil o 700 mil millones más con un déficit de no se sabe ni cuánto va a ser el déficit de este próximo presupuesto, señores. ¿Y qué significa un déficit? Un déficit significa endeudarnos más, es más deuda. Y entonces tú ves con el cinismo que ese señor del Banco Central, un señor capacitado, ya con cierta edad, que debería respetarse un poquito más, Rochi Vicente, que yo pensaba que era otra cosa, Samuelito. Oye, ustedes saben bien lo que ustedes están haciendo y ustedes se creen que la mayoría que habemos un grupo de dominicanos que le vamos a creer todas sus mentiras a ustedes. ¿Y ustedes se están creyendo eso? No. Aquí habemos un grupo de dominicanos que sabemos muy bien lo que ustedes están haciendo y que no se lo vamos a permitir. Óyeme, yo estoy loco porque se me quite ya la inmunidad del senador. Yo creo que se me quite ya, que terminar esto y quedarme sin inmunidad porque yo voy a seguir con esta lucha y la voy a hacer desde las calles. La voy a hacer con la gente desde las calles es que la voy a hacer. Todas estas luchas que tú me ves aquí que yo, porque esto es muy cómodo aquí, micrófono, cámaras, aire acondicionado. No, yo lo voy a hacer en la calle. En la calle hay que duro. Ahí hay que duro. Y ustedes vieron unos camiones que ellos compraron de agua, ¿verdad? Para eso, para suyugar, para amedrentar. Sí, sí, grabaron ahí un videíto del protocolo contra protestas. de cómo es que nos van a tirar los chorros de agua y que nos van a tirar bombas lagrimógenas a nosotros. Porque cuando la gasolina maneja 600, 700 pesos, van a tener que tirar bombas lagrimógenas. ya el pollo está a 80 pesos, pero cuando se ponga 160 la libra de carne de pollo, ellos van a tener que tirar bombas lagrimógenas y van a tener que sacar sus camiones de agua, a echar los chorros de agua porque nosotros no nos vamos a quedar en la casa trancados. Aguantar este atropello y este abuso que se ha cometido con el pueblo dominicano. ¿No? No, no, eso no va a ocurrir. Nosotros no le vamos a creer a ustedes, a ellos, todas sus mentiras y todas sus cosas que hayan puesto ahí. El único congresista que se atrevió a decirle mentiroso en el mismo Congreso de la República, ahora se lo estoy diciendo a través de tu micrófono, al ministro administrativo de la presidencia fui yo y es verdad. Míralo ahí, míralo ahí. Es decir, hace dos días el periódico Listín Diario le dijo mentiroso al ministro. Eres un mentiroso. Eso es una estafa, ese contrato de Arodón. El mismo periódico. ¿Por qué no se lo decimos? Nosotros lo tenemos que decírselo también nosotros. ¿Para qué le dé vergüenza? Tenemos que hacerlo. Vergüenza, eso es lo que falta. Vergüenza. A ver, esa es una gran pregunta. A ver si le da vergüenza. Porque lo que, tú sabes que es lo que yo creo, que ellos se creen que nosotros le estamos creyendo sus embustes y sus mentiras. Yo creo que ellos creen eso. Me parece. Pero hay que decirle, mira, yo no te creo. Tú eres un mentiroso. Mira, tú estás violando la constitución de la república. Mira, tú no estás metiendo en un furo, en un hoyo que tú no vas a pagar ni un solo centavo. ¿Por qué? Porque tu finanza, tu dinero, tus empresas están en paraísos fiscales. Buen pendejo. Así sí es bueno endeudar un país y tus empresas en paraísos fiscales. ¿Eh? Ajá. Y nosotros, ¿qué paguemos los préstamos? Tu empresa no va a pagar ni un solo centavo de ese préstamo, Luis. Y tú lo sabes muy bien. Y muchos de esos empresarios están depredando el Estado Dominicano. También. Tienen el mismo esquema. Tienen el mismo esquema. Y sus empresas están por allá. Esas empresas tampoco pagan nada. Es sin deuda. Y hay que aguantarle los elogios que le hacen a esos lambones de que ese empresario está aportando al país. Está invirtiendo en el país. Está creyendo en República Dominicana. Dios mío. Yo espero que las personas tomemos conciencia aquí y que cuando veamos aún, por ejemplo, un hito bisonó y ya con estos datos que nos ha dado el senador aquí, que los veamos en un restaurante de eso, nos lo topamos en un centro comercial de eso. Le interpelemos ahí delante de todo el mundo. Así como se repudió a Félix Bautista, ¿ustedes recuerdan? Félix Bautista, que es yo qué. Tiene que hacerlo igual a lo más duro con gente como Ito Isonara. Con gente como José Ignacio Paliza, como está diciendo ahora mismo el senador. Así mismo, es el mismo nivel. Así mismo que hay que tratarlo. Hay que tomar conciencia con eso. Señores, estas informaciones muy valiosas del senador Iván Silva, guarden este video, estén pendientes de los nuevos ministros que nuestro presidente de la República va a poner en esos puestos, especialmente en la industria y comercio. Estén pendientes de a quién van a poner allí. Y con todos estos datos que son informaciones privilegiadas, porque estamos hablando de un senador de la República, rebelde, un virus dentro del sistema, para estar pendiente de las acciones de ese nuevo ministro de Industria y Comercio. Y de eso, de si se lo encuentran por la calle, tener la información, interpelarlo y pedirle cuentas. ¿Por qué? Al final de cuentas es un empleado del pueblo dominicano que debe dar cuentas. Bueno, gracias por estar con nosotros, senador. Y usted sabe que las puertas están más que abiertas. Cuando usted ya sea civil y tenga su... Ya quiero ser civil. ...y tenga sus sometimientos a mano, sus casos abiertos aquí, pues va a ser, claro, con mucho gusto recibido. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y estamos en el Gran Santo Domingo por WING TVO, Canal 503, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche, que también se ve en una amplia red de canales de cable en el Cibao Central. ¡Gracias!